Bien, Carlos Ney Romero, alcalde del municipio de Bichadero, inaugurada la bicisenda peatonal, sin público, con autoridades locales cumpliendo el protocolo. ¿Sería la última obra de la gestión? Sí, realmente que sí, la décima novena obra de gestión, de la gestión nuestra. Realmente que hemos hecho en diferentes áreas, a nivel sociocultural y deportivo, desarrollo, pluviales, cosas importantes para la villa, que era el desarrollo sustentable que hallábamos que era necesario para Bichadero. Sin un desarrollo, sin estas obras, no tendrías las infraestructuras, no tendría la parte, la urbanización, y de esa manera estaríamos estancados en el tiempo, como veníamos y era la ansiedad, era un sueño del bichaderense, era una ilusión, era un sueño y una ilusión que tendríamos que llevar al papel, de llevar al papel a ejecutar. Tiene todos esos temas que son desgastantes y lindos porque son difíciles, hicimos todas las gestiones en todo el país, en diferentes entes autónomos, en ministerios, y de esa manera hemos logrado y nos vamos reconfortables como bichaderense, nada más como bichaderense. Y decir que en cada plaqueta que tienen ellos, algún día quizás estaban un poco tristes porque hacíamos los municipales, empujábamos para trabajar y para hacerlo, pero hoy sé bien que ellos están, que realmente era una realidad que cuando estén con sus hijos y vayan en cada espacio público, va a estar el nombre de ellos ahí, porque hay que reconocer cuando el esfuerzo fue grande y es un equipo importante. Ha sido un muy buen equipo, un equipo técnico, un equipo administrativo y un equipo ejecutivo de los funcionarios. Son tantos, pero a Evera Belenda no me puedo dejar de olvidar sin mencionarlo en este momento porque realmente fue un gran bichaderense que estaba impulsando el trabajo, incentivando a los compañeros, diciéndome a mí, mirá, Carlos Ney, que te falta tal detalle. Me traía y me decía y discutía el tema como que lo sentía que bichadero tenía que tener todas estas obras y decía, vamos a dejar un montón de obras y incentivaba a los compañeros. Eso realmente el pueblo tiene que agradecerlo porque es un humilde trabajador, pero con muchas ideas, muy inteligente y de esa manera él supo transmitir junto a nosotros que lo que queríamos era transformar bichadero para ser un bichadero sustentable. Bien, hablábamos de la última obra, prácticamente la última semana de gestión. Me voy con la sensación nunca de haber cumplido todo porque tú cuando querés que te digo, me faltó algo y siempre te falta algo. Si bien me voy tranquilo por el motivo que no perdí tiempo, estuve inquieto viajando a Montevideo continuamente, haciendo los contactos. El equipo de asesores nuestro propio fue excelente, supo llegar a un montón de lugares con proyectos concursables y ganar que es un orgullo y de esa manera estábamos pensando en todo esto. Y te digo que no porque hoy estuve hablando con el Ministro de Obras Públicas, recién dio el mensaje y dice, podés decirlo nomás que vamos a trabajar juntos y la ruta 6 va a llegar al norte, no va a ser solo el sur y la 27, que es la columna vertebral, vamos a dejarla impecable. Que le diera ese mensaje y de esa manera estamos en el equipo Luis Alberto Coitinho, que es el alcalde Leto, tiene cuatro concejales también con ganas de trabajar más sus suplentes y de esa manera vamos a estar cuando nos precisen y cuando nos digan que tengamos que hacer y nos den las orden, allí estaremos. Pero si bien vamos a tomar un descanso y dejar para gente nueva, que la sabia nueva, con reflotar un poco y de esa manera seguir. Bichadero no puede parar, Bichadero no puede estancarse, Bichadero tiene que ser un Bichadero moderno, Bichadero está bien iluminado, Bichadero tiene viviendas, Bichadero está urbanizado, tenemos que hacer la ampliación de la planta urbana, tenemos que seguir empujando, está todo pronto, adelante y con fe y ten tranquilo que está en buenas manos y Bichadero no se va a estancar. Resaltar en la vida hay que ser agradecido, gracias a Dios, gracias a mis padres que me enseñaron a dar servicio y ser servidor público, siempre le doy un aplauso porque el viejo le gustaba estas cosas, siempre estaba en todo. Gracias a las comisiones de turismo interno, la de Año Dorado, la de Patrimonio, la de Deporte, la de todos los clubes de servicio, los clubes deportivos, a todas las ciento y algo de personas que tuvieron las instituciones públicas que cuando hacíamos un concursable allí estaban con su apoyo y su firma y están y ustedes van a ver en todas las obras que están representando, gracias a la prensa, todos tenemos que ser agradecidos, esto no es una obra de uno. Cuando vos impulsás y tenés el respaldo, salís con ánimo y te vas a la capital del país y vas a plantear cosas reales porque la población, el bichaderense te pide y es un sueño y lo ven con el sentimiento y las puertas se abren. Así que realmente si ha quedado 19 obras como dije hoy, es por toda esta gente, la obra es de todos y queremos también agradecer en esta personalmente a los funcionarios de Vialidad que realmente han impulsado el trabajo, han estado trabajando y al ingeniero David que es de acá de la región de Tacuarembó, que realmente ha sido un caballero junto con el ministro para impulsar esta obra y culminarla en poco tiempo.